Julio, doble, le vamos a poner. Sí, es cierto. ¿Dónde tiene buenísimo? Sí, a mí me da falta. ¿Y la bolsa? Ah, hoy sí la bolsa. ¿Dónde vamos, puto Johnny? Por sacaco. ¿Dónde cortó el rico? No, mira, mi olor, mi empiezo, 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 mi empiezo. ¿O la toalla que lleva? ¿Y los pedos? No, 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 no. Tranquilo, Chuga, tranquilo que voy a la parte. ¡Saludos suscriptores! Sí, también suscriptores. Ya han llegado. Yo también no conozco cuyo ese. Es que aquí es muy bonito pero no conoce a la gente Sí, cabal Sí, cabal Ah, cabal, vela Mira, ella dice Jujutla Jujutla, ¿qué? Jujutla, taco Jujutla, taco ¿Qué es eso? Si no es una fruta ¿El qué? El chichal El chichal El chichal El lugar favorito Para pisar hasta 8 kilómetros Guatemala Es como ariete El de Cameron Es frontera 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 Cuidado 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 El pasaporte es en manos El pasaporte es en manos El pasaporte es en manos Con esa camisa no vende de lejos Sí ¿Como que es BMT? Es frontera Es frontera Cuando le hemos pasado la gasolinera El mango a comprar agua Nadie le da recompensa Como que es BMT Le llevamos con camisa todas Pues soltéamelo aquí Yo creo que sí El palo Uy Venidos ¿Por qué? Porque Hoy era día de amarrar Es que hoy teníamos ganas de venir a secuestrar Hoy era el día del secuestro El día internacional El día del secuestro El día del secuestro El día del secuestro El secuestro El secuestro El secuestro Falta todavía O sea que por él Estaban dando la recompensa O sea que entre galos venimos Nunca velan esta caída de la barra Buenas señoras Es que esto Si le prometemos que el otro año Acá iba a estar buena Ya le dijimos a Romeo La playa es mi lugar favorito de Don John A la delegación de Metanillo A la delegación de Metanillo Porque venimos Mirenlo y agárrenlo Mirenlo 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 no respira bien es raro aquí no hay a la cuenta 1 2 3 lo dejamos solito y nos montamos en el carro 1,2,3 ya le sigue viendo a donde? bien normal la cosa nadie ve 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 ya le dijo donde estamos la avi no hable javi ay dios es que no hable, avi sea chismosa contándole la avi le va a decir a donde esta va ya le dijo escucho? ah vaya andamos en la guerra vaya vaya eso se esta poniendo ay ese no va a escuchar las olas del mar ajá va las olas del mar vaya y si avancemos camine un poquito un poquito un poquito un poquito levanten piedras levanten piedras levanten piedras levanten piedras avisa avisa hoy vamos en bajadas 1,2,3 bajadas levantado hay agua hay agua ya hay agua ya hay levanten piedras una piedra una piedra una piedra ay vuela la quebró la quebró la quebró eso quería ser yo la piedra el bolso el bolso la bolsa que pesaste vaya vaya voy a seguir tocando vaya vaya don johnny yo me aporté ni idea donde diablos se le ve perdida hasta el chile colaboro andamos perdida gracias chile no y es que para arruinar los carros y la moto es bueno chile arruinar algo después que nos cuenten miren yo lo que quiero es que después nos cuenten cada uno de las historias de los cómplices a ver qué es lo que han hecho ok ok vaya vaya hablámonos hablámonos ahora sí dale dale el mafiatra y menos lo espera don johnny vaya don johnny aquí tengo un cheque para para que... vaya ya lo rompieron no no lo vayan a romper un poquito póngale la firma primero uno un centavo con ciento ay dios ponen los 3 2 ceros más y algo es algo vaya 5 ceros más 5 ceros más vayan 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 don johnathan noo don johnny no se mira moscú Cabal, cabal Silencio por favor Algunas palabras antes de sumar Algunas palabras antes de sacrificarlo camarón Quiero escuchar si escuchan olas o algo No hay olas y está demasiado fresco para que estemos en la playa Hola, hacen mis llantas Están esperando la señal de lo alto Es que entre señor y señor se entiende Bueno, ni modo Gran papá de LV Bueno, ahora sí Hoy sí Bueno, don Johnny Estamos aquí reunidos para su sacrificio Callaste la carretera principal No Miren, es que nosotros hacemos como en las series Ponemos sonidos para ambientar Cabal, eso Sí, sí, sí Sí, sí, sí Se está pasando las que le pasaba a la pobre a Dalí aquel día que hoy día por otro lado Cabal Ajá, cabal Sí, ajá Ajá, allá está el mar Sí Ya me voy a dormir Ajá, ajá, ajá Ajá, ajá Yo eso como para mí Ahora sí, bacama Ya se sabe Ahora sí escucho las olas Estamos en los cabos Ya va a ver a San Pedro Pobrecito como lo sacrificaron Ahora siento lo de la gallinita ciega, ¿verdad? Soque 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 Primera pista Eh Guerra Aplauda Hay pescado Un plazo Atún ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo el payasito! Gracias A ver si adivina Qué buen chiste Primero que aplauda a Emily ¿Dónde está la bebé? La madre de la gallinita ciega Ajá Señale, ¿dónde está? Señale, ¿dónde está? Miren, viene del carrito, o sea que estamos cerca ¿Dónde está? Oiga, pues Oiga, pues ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Una moto va a pasar Oiga, pues ¡Eee! Este Héctor ya le dijo que estamos en la barra ¡Ay, don Héctor! No, don Héctor ¡Qué aplauda! ¡Qué aplauda a la cama! ¡Cómo anda en bikini! Ahí está ¡Ya! ¡Qué aplauda, lo que pensaste! A la puerta ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué aplaudan? No hablo mudo Escuche bien, señor Escuche bien Última oportunidad Yo no entiendo mudo Ah, oía De la cocina Si alguien se tiró un pedo Están cerca de un baño Ah, bueno No, ni idea ¿Ya voy a ambientar yo también por ahí? A ver, sí Bueno Y entonces ¿Qué quieres ver dónde estamos también? ¿Y entonces tú quisieras ver dónde estamos también? Gracias.